Tsunamis que arrasan nuestros mejores sistemas de defensa. La escala de destrucción fue casi absoluta. Volcanes que matan a millones. Cuando te pilla una de esas corrientes, te quema, ahoga y golpea al mismo tiempo. Terremotos que revelan los secretos y dolencias más íntimas del planeta, empujando a la humanidad hacia la extinción. El médico, con una mirada, me dijo que tenía la peste bubónica. Pero, ¿cuáles han sido las catástrofes de mayor impacto? Desvelaremos las mayores catástrofes naturales que han cambiado el mundo. Las mayores catástrofes naturales.